Esto, ya que estamos revolviendo todo... Sí. Vamos a hablar del expediente que comenzó en el 2006 mediáticamente y en el 2008 ya estaba todo aclarado. Uy, ahora que podés. Anchi, te consulto. Frases de Pampita sobre Martín Barrantes. Me rechazaba como mujer, como compañera, como esposa. Y acá viene el tema fuerte. Ella, Pampita, dice por escrito que él la llamaba Mucamita y que sus amigos se reían de ella. Él contestó, con respecto a esto, que Pampita la llamaba a él, lo llamaba a él, vago de prosapia decadente. Me encanta. Es divino. Vago de prosapia decadente. Es muy talentoso. Aparece la palabra Mucamita, aparece la palabra vago. Vago de prosapia. ¿Por qué? Porque el expediente comienza con que... Prosapia decadente. Me gusta. Estaban acusados... No, parece que lo googleo. Infidelidad por parte de ella, abandono del hogar por parte de ella y en el caso de él, no asistencia alimentaria. Pampita se quejaba que él no la asistía económicamente y la que facturaba era ella. El 16 de septiembre del 2006, Martín Barrantes dice en un medio público que Pampita es un monstruo y que no puede creer que Iván de Pineda, Iván de Pineda, los haya... Presentado. Presentado y que hasta ese momento lo odiaba a Iván Pineda por haber... Fue su cuñado, Iván. Bueno, por haber realizado... Está buenísimo el incendio. Pero si ese cuñado... Está bueno el insulto, chicos. Prosapia no sabía lo que significaba, disculpen. Estirpe. Claro, está buenísimo. Obvio. Martín no deseaba tener relaciones sexuales conmigo. Lo que hacía era sin juego amoroso. Le dijo Vago Cheto. Contesta Martín. Vago Cheto. Mendiga conductas estivas. Así pretende cambiar su papel de adúltera a víctima. Y acá viene lo tremendo, que la verdad que no me voy a meter porque es larguísimo, son hojas. La prueba es Blanquita, ¿sí? Del adulterio. Cuando Pampita también ya estaba embarazada de su segundo hijo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Esperá, esperá, dejemos que termine porque... ¿Mucho más? ¿Será que me falta medio balde de pocho? ¿Te parece más? ¿Querés continuar? Sí, sí. Pero bueno. Martín la acusa de malos tratos. Contesta que sí tenían relaciones sexuales en la pileta, en el living, en el comedor, en el patio. Y en todos los lugares. Eso dijo Martín. En la escucha del perro. ¿Eso dijo Martín Barrante? Martín Barrante. Qué falta de hombría. Que pudieron hacerlo. Esto es un expediente judicial. Hago una pregunta que tiene que ver con esto. Esperá, espera. A lo cual ella contesta. No, tiene que ver. Siempre las relaciones sexuales eran de a espaldas, a espaldas. No me miraba la cara. No había amor, no había cariño y era todo coito, todo rápidamente. Es un poco perrito, Domán. Basta, Fabián. ¿Qué más me digas? ¿Qué estamos hablando de esto? ¿Te hago una pregunta? No, no, explico por qué viene a cuestión esto. Quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Esperé que humildemente este magistrado hoy es un programa judicial este. Tiene que ver, tiene que ver, porque en el expediente judicial entiendo que se le acusa al señor Barrantes de llamarla Muki. Mucamita. Mucamita. Esa denuncia que el señor Barrantes la llama Mucamita, la propia Pampita en el expediente judicial. Sí. ¿Angie? Está en el expediente. Claro. ¿Estás aburrida, Angie? Ubication, Mabmita. No, no. Es fuerte. Obvio que es fuerte. Yo no sabía que Barrantes también la llamaba así. Sí. Acabo de enterar. Y hay otra... Pero ¿por qué él no quiere decir que se lo haya puesto a él? No, pero él lo usaba. Él lo usaba, claro. Pero él nació en cuna de oro. Y no olvidemos la frase vago de prosapia de Cadel. Me encanta. O sea, vago con... Lo más talentoso que he explicado en un tiempo. Vago con... Muy bueno. Antes de seguir con el tema, tenemos...